Aquí están los hechos más importantes de Ibagué y el Tolima, en PIC Televisión, estas son las noticias. Y es que en el caso de Bancoldex, la situación es también gravísima. Desde Bogotá se da cuenta acerca de esta situación por parte de pequeños comerciantes que hoy están asfixiados económicamente. ¿Qué tal? Un saludo. Pues la emergencia sanitaria que sacuda el mundo también lleva consigo una crisis económica en la que Colombia está inmersa. Por esto, una voz de protesta alza esta vez el centro mayorista textil más importante del país, haciendo una denuncia y un llamado al gobierno nacional. Bancoldex, en el mes de abril, empezó a descontar de las cuentas directamente de los comerciantes las obligaciones del mes de abril, dejando sin recursos a las empresas para poder pagar las nóminas que ha sido el compromiso que hemos adquirido con el gobierno nacional. También su preocupación aumenta por su participación en los subsidios para cubrir los servicios públicos de los menos favorecidos. Estamos de acuerdo que se subsidien los estratos más bajos, pero con recursos del Estado, no con recursos de los comerciantes, que en el último mes no hemos podido trabajar, no hemos abierto nuestros establecimientos y estamos al borde de la quiebra. La alarma económica sigue encendida en el sector textil y su mensaje es a que el gobierno nacional le dé un enfoque a lo que está pasando en esta importante industria que mueve a Colombia.